Como quisiera volver Como te puedo tener Y acariciarte hasta lo que sé Solo te pido mujer Que me des una oportunidad Quiero hacerte el amor Quiero llenarte de felicidad Solo te pido mujer Que me des una oportunidad Quiero hacerte el amor Quiero llenarte de felicidad Estar contigo, amarte una vez Es lo que quiero hacer Estar contigo una vez más Te amo de verdad Estar contigo, amarte una vez Yo te demostraré Quiero que sientas mi sensualidad Que te amo de verdad Como quisiera volver Y estar contigo, amarte una vez Como te puedo tener Y acariciarte hasta enloquecer Como quisiera volver Y estar contigo, amarte una vez Como te puedo tener Y acariciarte hasta enloquecer Solo te pido mujer Que me des una oportunidad Quiero hacerte el amor Quiero llenarte de felicidad Solo te pido mujer Que me des una oportunidad Quiero hacerte el amor Quiero llenarte de felicidad Estar contigo, amarte una vez Es lo que quiero hacer Estar contigo una vez más Yo te amo de verdad Estar contigo, amarte una vez Yo te demostraré Quiero que sientas mi sensualidad Que te amo de verdad ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video